¡Querido Bob Esponja! Desde el día en que te fuiste, el Crustáceo Cascarudo cerró. ¡Don Cangrejo vendió su receta a Plankton! Habían llegado cocineros para tomar tu lugar, pero nadie pudo igualarte. Me he quedado con Gary. ¡Meow! Siempre dije que me alegraría cuando ya no te tuviera que soportar, pero desde que ya no estás, no he tocado mi clarinete. Ya no tengo que molestarme por el ruido que había en tu casa, pero ahora lloro. Por el silencio que hay allí. ¡Arenita te extraña! Ya no hace sus experimentos, pues no tiene quien le ayude. Patricio no dejó de llorar cuando te marchaste. Él se quedó en tu casa unas cuantas semanas. Han pasado los años y todo envejecido. Las únicas veces que vi a Patricio, él iba perdiendo la memoria. Él a veces solía ir a pescar medusas, pero siempre cargaba dos redes. Le pregunté por qué llevaba una segunda red. Y me contestaba que era para ti. No podía contener mis lágrimas. Y le decía que estabas trabajando hasta muy tarde, haciendo hamburguesas. Una vez, ¡Arenita y yo! Entramos a tu casa para ver a Patricio. Lo encontramos sentado en tu sofá, viendo Sirenoman y el chico Percebe, con su disfraz puesto. Nos sentamos junto a él para hacerle compañía. Y hasta que apagamos el televisor, nos dimos cuenta que él ya no estaba con nosotros. Lo sepultamos junto a tu tumba, porque sé que hoy, ustedes están jugando en el campo de medusas, atrapándolas con la red que Patricio cargaba para ti. Con cariño, Calamarto.